Del 16 al 23 de febrero se encuentran abiertas las inscripciones para las personas interesadas en cursar de manera virtual algunas de las técnicas o tecnologías que está ofreciendo el Centro Agroturístico Sena Socorro San Gil en el 2023. Son cuatro programas de tecnología, tenemos análisis y desarrollo de software, animación en 3D, desarrollo de medios gráficos audiovisuales y desarrollo publicitario. Son programas de 27 meses que incluyen la etapa productiva y la etapa lectiva. Para los tecnólogos los requisitos son ser bachiller, presentar la prueba ICFES y adicionalmente presentar la prueba online a través de nuestra página. Son aproximadamente 900 cupos en esta primera oferta virtual, la cual va dirigida a colombianos que se encuentren en cualquier parte del mundo. En el caso de los técnicos son dos programas del área administrativa, el uno tiene que ver con la asesoría comercial y el siguiente programa de contabilización de operaciones financieras y comerciales. Los requisitos para los programas técnicos van a ser noveno grado aprobado, presentar la prueba online, presentar la documentación y otros documentos adicionales que en su momento se les irán a solicitar. Los interesados en cursar alguna de estas ofertas académicas pueden inscribirse en la